Zoe, qué placer tenerte en Paraguay. La última vez hablamos por teléfono, iban a venir con Salva Pantallas, pero finalmente no vinieron esa vez. Es verdad, nos fuimos al final. Bueno, pasaron un montón de cosas, imagínate que ya no estoy con Salva Pantallas, estoy iniciando este proyecto, qué bueno que podamos hablar de nuevo. Siguen mis ganas por ir a Paraguay, me parece que este próximo año, si toda la situación nos permite, vamos a poder ir para allá. Nada, estoy recontenta. Hola, gracias por tenerme antes que nada. Bueno, gracias a vos, Zoe. Sí, bueno, de hecho en esa oportunidad ya también la despedí, o sea, sabíamos que esto iba a ocurrir, pero qué bueno que estés teniendo tan bien también con tu carrera como solista con este álbum. Felicidades. Muchas gracias, me tienes muy contenta. Es un comienzo de carrera, no un comienzo de carrera porque siento que hace mucho vengo y Salva Pantallas también es parte mío y parte de lo que hoy soy ahora, pero es verdad que hoy tengo este proyecto solista que me tiene muy entusiasmada. Hace rato lo quería, bueno, y después de mucho estoy acá lanzando un nuevo álbum que me tiene muy contenta. Santi también sacó su álbum, y lo digo porque es una persona compañera que me ha acompañado un montón también y que sigo queriendo, siempre voy a querer. Pero bueno, hoy estoy lanzando un álbum, contenta por eso, me siento bien porque empiezo a recibir todo el amor que cuando uno entrega un álbum creo que empieza a volver como todo ese amor, así que estoy en esos días. Estuve nerviosa, pero bien, estuve sensible, pero bien. Y bueno, así es mi primer álbum. Tu primer álbum, tu primer día triste, el nombre, al comienzo cuando leí el nombre dije, uy, ¿por qué? Pero después, bueno, vas también entendiendo y bueno, todos tenemos momentos tristes, ¿verdad? Obvio, aparte, ¿sabés qué yo pienso? Bueno, para los que no saben, el disco se llama Mi primer día triste, yo pienso que cuando uno dice, esta es mi forma de verlo, ¿no? Yo soy una persona re alegre y como que en mis días ronda la felicidad y el amor y soy positiva. Y más allá de eso, mi disco se llama así. Pasa que cuando yo digo tuve un primer día triste, hablo de un montón de días felices. Incluso para mí, este disco que saqué no es triste, es un disco muy alegre. Claro, es el nombre nomás. Pero es lindo también porque, como vos decís, muchísimos días felices y bueno, primer día triste. Aparte que está bueno también, o sea, hablar del día triste, ¿no? A pesar de los mil felices, creo que está bueno. Y también me pasó que es el nombre de una canción y fue la primera canción del disco y para mí significaba que después de este pequeño día triste que tuve, vinieron un montón de canciones. Entonces, le amerito a ese día triste todas las flores que salió después. Totalmente. ¿Y el disco fue grabado en Montevideo y también en Argentina o grabaron todo totalmente en Montevideo? Bueno, grabé todo en Montevideo, excepto las cuerdas, que las cuerdas las grabamos en Argentina. Pero el resto del disco lo hice durante todo el verano con Juan Campodónico y una camada de músicos increíbles y muy talentosos. Y digo esto porque también son músicos con mucha experiencia, como Juan, como Hugo Fatoruzo, como un montón de músicos que son leyendas y estaban grabando en mi disco y para mí era, nada, hermoso. Lo grabamos todo en Montevideo y creo que eso se siente porque se le siente un poco, nada, lo candombero. No digo que sea un disco plenamente candombero porque no lo es, tiene de todo, pero creo que se siente que es uruguayo el origen del disco. ¿Y cómo fue ese proceso de grabación? Porque es algo tan lindo entrar al estudio, sobre todo para tu primer trabajo como solista. ¿Arrancabas de muy temprano? ¿Terminabas tarde? ¿Era todos los días? ¿Cómo te cuidabas también la garganta en ese momento de tanto trabajo constante? Fue un proceso muy lindo. Para empezar a hacer un disco de viaje me parece que es muy lindo. Por eso me siento muy afortunada, por hacer un disco de viaje, para empezar, por poder elegir al productor que era Juan, que hace años quería trabajar con él, porque me esté produciendo mi primer disco y tener músicos increíbles. Las canciones las empecé en casa, algunas las hice con amigos, la mayoría sola, pero siempre me gusta compartir mis ideas porque siento que pueden crecer. Y bueno, hice un álbum que empezó hace meses y salió hace poquito. Me llevé, digo, me tardé un tiempo en hacerlo, no años, pero sí casi un año, porque me gusta hacer las cosas de fuego lento y porque también hago discos, entonces requiere como otra atención y otra, no sé, es una cuestión personal de que me tomo el tiempo y me tomo la tranquilidad para hacer las cosas y sobre todo disfrutar el camino. Pero el proceso de grabación fue hermoso, o sea, imagínate para mí tener 23, estar haciendo un primer disco y tener al lado como músicos increíbles, las canciones, yo siempre les tengo mucho amor, son canciones que salieron de mi guitarra. Bueno, hasta ahora ha sido todo un sueño y veo que la gente también responde con mucho amor y eso es como muy lindo. Estaba un poco nerviosa en la salida. Ahora me empecé a tranquilizar porque nada, me llega la recepción y me hace sentir también mucha felicidad. Claro, y buena reproducción también en los medios de comunicación. ¿Y cómo va a ser toda la promoción del disco, ya que en este momento todavía no se pueden hacer giras? ¿O estás planificando ya para el año que viene? ¿Vas a poder ir a Paraguay? ¿Vas a ir a Uruguay? ¿Están mis planes ir a Paraguay? ¿Están mis planes ir a Uruguay, a Chile, a España? Me encantaría llegar. Es verdad, como decís, es una situación re atípica para sacar un disco, pero yo creo que la música, yo necesitaba que la música salga. Bueno, espero que tengamos, están mis planes ir a tocar, solo que necesito poder hacerlo de la manera que me imagino con la gente presencialmente. He hecho streamings. En este momento decidí guardarme un poco y esperar a ese momento de, nada, de hacer un show de la forma correcta. No sé cuándo decirte porque es difícil, viste, pero yo imagino que a principio del año que viene, después de que todos estén en sus vacaciones, empezar a girar este disco y hacer algunos shows puntuales, pero desde ya te digo que están mis planes ir a Paraguay, y a Chile, y a Uruguay, y a España, y a Argentina, obviamente. Así que, bueno, nada, ¿sabés qué aprendí este año? A ser más paciente. El año me demostró que yo tenía una gira que no sucedió, que iba a sacar un disco que al final salió meses después, pero bueno, me permitió cocinarlo a fuego lento, me permitió tranquilizarme, y de verdad aprendí a la paciencia, aprendí a que si no salgo a tocar quizás en estos tres próximos meses, bueno, no me va a cambiar la carrera. Tendré que esperar y ser paciente. Estoy segura de que mientras más guardamos y contenemos esas ganas, cuando vuelvan los vivos, más la gente va a cantar estas canciones. Así que, nada, soy una convencida de que cada cosa es su tiempo, y hoy la situación es así, nos excede, ¿no? Sí, totalmente. Soe, y los músicos que te van a acompañar, ¿ya tenés tu banda armada también para cuando empiecen a movilizarse los conciertos? Sí, la tengo, Lu. Tengo la banda armada, tengo la banda hablada, pero también, como cambió todo, y si mañana puedo ir solo con tres personas a Paraguay o a Chile o a donde sea, y voy a tener que ir de tres. Con esto quiero decir que yo tenía un plan, tenía mi banda, la banda está esperando a salir y seguramente cuando hayan shows grandes y festivales va a salir, pero en el entretiempo, si salen shows más pequeños o cositas, quizás me tenga que armar, nada, un micro, otro formato de banda, ¿no? Por ejemplo, hace poquito tuve, exactamente, hace poquito tuve un streaming que en la sala no se permitía en más de no sé cuántas personas, y tuve que ir con un trío. Yo dije, bueno, nos desarmemos, ¿viste? Si el mundo cambia, ahí cambiemos. La banda esperará, cuando esté el festival tocará, cuando esté en la gira tocará. Quizás sea momento de jugar otras cosas. Entonces salí con un trío. No es que voy a salir siempre en trío, no lo sé. Yo, lo que más feliz me pone es que estamos hablando de canciones y yo creo que estas canciones podría cantarlas sola con mi guitarra o podría cantarlas acompañadas por diez personas o cuarenta si quisiera. Entonces, no me da miedo desarmarme. Y como el mundo está tan cambiante, prefiero no decir nada y salir directamente con la banda armada. Claro. Y en cuanto a la parte audiovisual, los videoclips, vas a ir grabando también, porque algunos temas ya se conocieron, los sencillos, los primeros, pero vas a ir también presentando con videoclips los siguientes. Re, voy a presentar un videoclip en lo pronto. Te lo cuento. Me parece que quiero hacer un videoclip de la canción María, de hecho ya lo estoy planeando. Es mi idea grabarlo en este mes, en este próximo mes. Así que bueno, ya saldrá. Sí, obvio que estoy planeando un montón de cosas. Pude hacer un vinilo, pude hacer un merch hermoso de remeras, pude hacer videos, pude hacer un documental. Quiero hacer ahora algún showcase para sacar en el verano. Tengo un montón de planes. Es un proyecto que recién empieza hace cinco meses. Pero bueno, viene re bien. Estoy muy sorprendida con la calidad de trabajo y la calidad de respuesta. Sí, va a haber un montón de sorpresas. Desde acá hasta años, porque yo voy a hacer esto un montón de años. Más vale, encima de tener 23, sos una piba. Vienes el mundo por delante. Sos una piba. Y tu look me encanta, Zoe, porque la última vez te había visto con el pelo un poquitito más carré, ¿verdad? Y ahora... Me fascina. Ay, gracias. Te queda re lindo. Hoy le escribí a mi peluquera y le dije, por favor, atendeme, porque tengo un desastre. Y te digo, la verdad, estoy como un poco inhibida, porque estoy como en un día medio malo de pelo, pero gracias. No, está genial. Gracias, qué linda. Yo creo que también los momentos de cambio, o de cambio de banda, porque yo empecé esta carrera solista, empecé este nuevo disco, como también se reflejan un poco a veces en nuestros cuerpos, ¿no? Y bueno, yo como que decidí, pum, cortarme todo el pelo. Algo debe significar en mí este cambio. Sí, aparte de un momento especial. Estás lanzando tu primer álbum como solista. Entonces, bueno, que todo sea nuevo. Renovarse completamente. Se te ve linda, se te ve con mucha energía linda. Así que, bueno, es un placer poder charlar con vos, Zoe. Gracias, Lu, gracias. Espero poder ir para allá, ir presencialmente con mi guitarra, porque en realidad la cosa que más me gusta es llevar mi guitarra, ir haciendo entrevistas con la guitarra, y cantar, y cantar mis canciones. Así que espero que pronto lo podamos hacer. Igual me encanta charlar, y para mí estar estrenando este álbum y poder hablar con vos y un montón de gente de afuera es un lujo. No me lo esperaba tan rápido. Por eso, tío, estoy re sorprendida. Así que gracias, gracias por charlar conmigo. No, gracias a vos. Yo sé que veis un día de muchísimas entrevistas, estás desde la mañana, así que quiero que invites a la gente de Paraguay a que escuche tus nuevas canciones, a que te sigas siguiendo en las redes sociales también, y que podamos enterarnos de todo lo que se viene. Dale. Les mando un saludo, bueno, a todos los que estuvieron viendo y a los que se suman. Soy Zoe Gotuso. Acabo de sacar mi primer día triste, que es mi primer álbum. Lo hice con mucho amor, y me encanta. Así que espero que lo escuchen, y les mando un abrazo fuerte a todos. Y les espero pronto de poder ir para Paraguay, amigos. ¡Mua! 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 ¡Mua!